El sistema educativo andaluz acoge a algo más de 1.796.000 alumnos en 7.247 centros educativos. El reparto entre los centros públicos y centros concertados, que están sostenidos con fondos públicos, sería 1.355.000 en la red pública y 338.000 en la concertada, por lo que se mantiene el equilibrio 80 y 20 entre ambas redes, que son absolutamente complementarias. Seguimos perdiendo alumnos por la bajada de natalidad y que la tendencia en este curso, además nos da un dato casi peor que en cursos anteriores, 25.000 alumnos menos, y por primera vez esos datos llegan a la secundaria y al bachillerato, que pierden un poco más de 9.000 alumnos. El descenso de la Luna, de todas maneras, que es preocupante, no va a cambiar el compromiso del Gobierno de la Junta de Andalucía. Queremos aprovechar el descenso de la natalidad para seguir mejorando la atención educativa, apoyando a una plantilla docente que ahora mismo está formada por 123.000 profesionales, tanto en las redes públicas, unos 107.000, como en las redes concertadas, donde hay unos 16.000.